Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que viajes ricos se sienten Y vamos a ir tropical por toda la costa a chinchorear De chinchorro a chinchorro Para vamos a darlos una medalla Para vamos a darles una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía No llevo mal ni unos trajes de sangría Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un show de coquito Y como dice Ponzi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby tú estás duro y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento Métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo hasta duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Pa' que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Vamos al mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustes Desde la isla del encanto Faro Lanzay Pedro Capó Georgie Noriega 3808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise Welcome to the Paradise